Tengo 24 años, mi nombre es Leo, actualmente pues soy egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, me especializo en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y soy parte de la colectiva Hola Migue, donde pues buscamos crear espacios para las personas trans y no binarias. Yo soy de la Ciudad de México, pero de Iztapalapa, muy pegado a Nezahualcóyotl. Mis papás son médicos, pues por la transición y así pues ya no tenemos ningún contacto. Bienvenidas y bienvenidos a Derecho a Saber, un programa del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Hoy hablaremos sobre los derechos de las personas trans, una población que enfrenta prejuicios y a veces hasta la negación de derechos tan básicos como la identidad. ¿Te imaginas que en tu familia, escuela o el lugar donde trabajes no te reconozcan tal y como eres? ¿Cómo quieras vestir e incluso se niegan a llamarte como tú elijas? ¿Verdad que sería injusto? Estas son algunas situaciones que enfrentan personas trans como Leo Morán, quien nos cuenta el complicado camino que ha tenido que pasar para que le reconozcan. Yo a los siete años ya sabía que a mí me gustaban las niñas en ese momento y a los ocho yo ya sabía mi identidad. No tenía estas palabras para decir, ay, soy una persona trans, soy una persona no binaria, claramente no, pero recuerdo mucho que en una Navidad yo le pedía a Santa ser niño y yo dije, ser niño, ahí está. Pues siento que siempre lo supieron. O sea, yo siempre he dicho que las familias siempre saben. O sea, como tal vez nosotros no estemos seguras, pero las familias siempre saben, siempre está ahí. Y creo que mis papás simplemente no pudieron aceptarlo completamente. Ha sido como un proceso distinto porque creo que nosotros siempre lo sabemos a lo largo de nuestra vida, pero nuestros padres siempre ven esta parte de que el mundo nos va a tratar mal y que también a lo que ellas se enfrentan, de que yo no tengo un hijo normal o estas ideas, esta transfobia que permea en todas las familias. Y creo que simplemente no puedo pasar de ahí. Y a veces como personas trans nos toca crear otras redes de apoyo, generar nuestra familia elegida, como le hemos llamado. Y pues al final siempre es un proceso doloroso porque esperas que las personas que te criaron estén a tu lado, te apoyen, no solo como económicamente, sino personalmente, ¿no? O sea, como ese amor, esa confianza. Leo y muchas otras personas trans han sido rechazadas porque efectivamente existe transfobia. Aunque también puede ser falta de conocimiento de ciertos conceptos completamente ajenos para personas como nuestros padres o abuelos que crecieron en contextos muy distintos a los nuestros. Por eso es importante aprender sobre los aspectos básicos. Por ejemplo, saber qué es exactamente la identidad de género. El género es la construcción social y colectiva de diferentes patrones de desarrollo social, de comportamiento, de identidad. La identidad es el cómo me sé, el cómo me vivo y el cómo me siento. Y de la manita de la identidad va la expresión del género. Cómo yo le quiero expresar a Nayeli, a su auditorio, a su público, quién soy yo. A través de mi vestimenta, a través de mi comportamiento, a través de mi lenguaje corporal, de mi cabello, de todo el performance que hay a través de las cuerpas, desde ahí. Y bueno, ya inmiscuyéndonos en el término de identidad de género, pues tenemos que, como ya te había mencionado, existe lo normativo y lo no normativo. Las personas trans estamos dentro de lo no normativo. Ok. ¿Cómo explicar quiénes son las personas trans o este término de trans? Vale. El término trans, muy, muy etimológicamente, significa pasar de un lugar a otro. Ok. Y viene desde la imposición de la normatividad sexual genérica de las personas. Cuando nacemos, las médicas que nos reciben observan nuestros genitales y nos dicen, va a ser niño o va a ser niña. Y desde antes, desde las ecografías y los ultrasonidos. Y papá y mamá se preparan y colores rosa y colores azules o colores neutros. Entonces, ya desde ahí hay una construcción de qué se va a hacer según los genitales. Si tienes aparato reproductor masculino, eres niño. Si tienes aparato reproductor femenino, eres niña. ¿Quiénes son las personas trans? Quienes no se adecúan y no se adaptan a ese género impuesto al nacer. Cuando empiezan a crecer y a tener las habilidades de comunicación, de expresión, ante su familia o ante sus entornos inmediatos, a decir, bueno, es que yo no soy Ana, ¿no? No me traten como mujer, como niña, porque no me adapto a eso, no me siento como esa persona. Entonces, esas son las personas trans. Y hablando de infancias y adolescencias trans, son personas menores de 18 años que pueden expresar a través del lenguaje, a través del comportamiento y que hay una permanencia de ello, de quiénes son. Trans es un término llamado paraguas porque incluye diferentes variantes de la identidad de género como transgénero, cuya vivencia de género no corresponde con el sexo asignado al nacer. O transexual, quienes además de la no correspondencia, se someten a una intervención médica hormonal o quirúrgica para adecuar su apariencia física-biológica a su realidad psicológica y social. También las personas no binarias, aquellas cuya identidad de género no corresponde a la estructura social de hombre y mujer. Si quieres aprender más sobre estos y otros conceptos, puedes consultar el glosario de las diversidades sexogenéricas que hizo la UNAM en este código QR. ¿Y de qué universo hablamos cuando nos referimos a personas trans? De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género realizada por el INEGI, 5 millones de personas se identifican como LGBTI+, y de ellas el 34% se reconoce como trans, esto es 908 mil personas de 15 años y más. ¿Y a qué edad se dieron cuenta de que su forma de ser no correspondía con su sexo de nacimiento? 62% respondió que fue durante la primera infancia, es decir, antes de los 7 años de edad. 5.6% entre los 7 y los 11 años. 20% durante la adolescencia, entre los 12 y 17 años. 7.7% en la juventud, de los 18 años a los 29. Y solo 0.8% en la adultez, después de los 30 años. En este código QR puedes consultar la totalidad de los resultados de esta encuesta realizada por el INEGI. Otro punto importante es que al reconocerse como personas trans, también buscarse reconocidas por los demás con su pronombre, él, ella, ella. Porque nombrar es el primer paso para reconocer, por eso importa. Adri, también hablamos hace un rato de los pronombres, ¿no? Claro. ¿Por qué es importante conocer primero estos conceptos también? Y en segunda, que podamos preguntarle a las personas con quienes nos relacionamos cómo quieren ser nombradas y por qué es importante nombrarlo. Mira, me gustaría responder esto desde lo no trans, ¿no? Ejemplo, hay personas que tienen dos, tres nombres y solo les acomoda o les gusta uno de ellos. El cómo quieres que te nombre, ¿no? La importancia del nombre propio. Desde ahí, hasta con personas no trans, personas cis. Después, ¿por qué es importante? Porque cuando hablamos de género, yo podría tener un pantalón, yo podría tener un suéter, pero mi identidad puede ser femenina. Y quiero que me nombren como femenina, como mujer, ¿no? O como persona transfemenina. O al revés, si tengo una falda, si tengo una blusa que sea adecuado socialmente como femenina o de mujer, y digo, bueno, es que yo quiero que me traten en masculino, o como hombre, o como persona transmasculina. ¿Por qué es importante los pronombres? Porque yo sé cómo dirigirme a ti. En masculino, femenino o en neutro, ¿no? Incluso. Y eso va a determinar mi relación contigo, mi trato, el nombre que te doy, cómo te nombro. Y creo que esto va un poquito más allá, ¿no? En el trato, en la convivencia, en el ambiente. Y al final es eso. O sea, creo que el tomar en cuenta, el preguntar, acercarse y preguntar, ¿no? Oye, ¿cómo te gustaría que te nombre? O sea, ¿cuáles son tus pronombres? Es una pregunta bien sencilla que a las personas nos cambia la vida. Porque el llegar y yo asumir el género de las personas y decir, ah, yo veo estos elementos que me han enseñado, que eso me permite llamarle ella, entonces le voy a decir ella, ¿no? Y al final no sabemos cómo estamos impactando en algo que parece tan pequeño porque se ha minimizado mucho el uso del lenguaje incluyente, ¿no? Pero yo siempre pregunto, ¿y si te cambiamos a ti el pronombre, a ti no te gustaría? Y si yo te cambio el nombre todos los días, a ti tampoco te gustaría. ¿Por qué tú sí hacerlo, no? O sea, eso impacta en nuestro día a día. Porque a lo mejor hay 20 mil cosas más atravesándonos. Porque esa visibilidad a nosotros nos permite existir, literalmente existir. Y que a mí me digas, amigue, es solo una letra que para nosotros es el mundo entero, ¿no? Entonces creo que es eso, acercarse. Pero además del trato cotidiano, el reconocimiento también debe ser legal. El acta de nacimiento, por ejemplo, es el primer documento de identidad al que cualquiera tiene derecho. ¿Pero qué pasa con las personas trans? Pues siento que fue un proceso bien complicado. Tengo una amiga que es abogada, se llama Ninde, y justo mencionaba que las personas trans siempre terminamos agotadas, ¿no? Que a veces las instituciones no toman en cuenta que las personas trans estamos agotadas en todos los procesos burocráticos, porque yo fui al registro civil, yo tenía como la idea de que toda la información estaba en línea, ¿no? Yo dije como, bueno, ahorita me meto en la página. Y no había nada, 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 nada. ¿Cómo casarse? ¿Cómo hacer ciertas cosas? Sí había. Y yo decía como, bueno, pues me toca ir, ¿no? Y fui, fui al registro civil, pregunté, me dijeron, es por allá, en una cartita. Y ahí como en juzgado cívico, dice, yo pedí informes y me dieron una hoja. Me dijeron, esto es lo que tienes que hacer, manda un correo aquí y ya. Y ya. Y entonces yo me había ido a dar una vuelta gigantesca, evidentemente, hasta la oficina del registro civil, por banderas, con todo lo del metro que está cerrado. Y yo dije, ah, pues vine por cinco minutos, va. Entonces, pues ya mandé un correo, bla, 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 bla. Me dieron una cita, fui a mi cita. Y como yo no, mi credencial del INE en ese momento solo tenía la dirección de mis papás, yo no podía acceder a un comprobante de domicilio con mi domicilio. Entonces, solo tenía el otro comprobante de domicilio. Y cuando llego me dicen, te falta una carta donde la persona que, quien te renta, diga que sí vives ahí, porque no coincide esto con tu domicilio. Entonces yo decía como, uff. Y entonces salí y, claro, así yo me puse a llorar de que no, ya, ya no puedo, ya me vine a dar otra vuelta. No traje las cosas completas, porque no puedo traerlas completas, ¿no? No puedo llegar y decirle a mis papás, hola, ¿me puedes dar un comprobante de domicilio? Es que me voy a cambiar el nombre, con lo que tú no estás de acuerdo, ¿no? Entonces, evidentemente, pues ya lloré, me calmé, dije, lo voy a hacer. Le llamé a mi casera, que claramente también me daba miedo, porque evidentemente me preguntó, ¿por qué te vas a cambiar el nombre? Y yo, porque ya no me gusta mi nombre, ¿no? Y es ese miedo también, ¿no? De decirle a la persona que te renta, oye, es que me voy a cambiar el nombre, porque soy una persona trans. Le estás rentando a una persona trans, ¿no? Entonces, creo que es eso. Y ya habíamos tenido problemas con vecinos de que iban amistades trans y era así de que enseguida así de que no, 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 no. Entonces, creo que es eso, ¿no? O sea, como que yo estaba en un... Tengo mucho miedo. Pero al final lo logré y llevé como todas las cosas y me lograron como cambiar los documentos. En la Ciudad de México, antes de 2014, quienes querían cambiar el género y nombre en su acta de nacimiento, debían hacer un juicio para que un médico les realizara exámenes psíquicos y físicos y determinar su identidad de género ante un juez. Pero después de una reforma al Código Civil, hace apenas nueve años, esto ya no es necesario. La persona debe presentarse en la Oficina Central del Registro Civil o en cualquiera de los 49 juzgados que están descentralizados en toda la ciudad con su acta de nacimiento directa de libro, identificación oficial vigente y comprobante de la Ciudad de México, no mayor a tres meses. Acuden al juzgado, dicen que quieren realizar el procedimiento administrativo de cambio de identidad de género, personal adscrito al juzgado les va a revisar la documentación. Una vez que verifiquen que cumplan con estos tres requisitos que acabo de mencionar, proceden a levantar el levantamiento del registro de nacimiento porque como resultado de ese procedimiento hay una nueva acta, se emite una nueva acta de nacimiento con el nombre y el género con el cual se identifica la persona. Actualmente en la Ciudad de México se pueden emitir actas con el género masculino, femenino o no binario. Y gracias a las reformas, este cambio también lo pueden hacer las infancias y no solo los mayores de edad. Pero incluso también adultos mayores trans han ejercido este derecho cuyo trámite, cabe decir, es de forma gratuita. En 2021 se emitieron los lineamientos para el procedimiento administrativo de cambio de identidad de género para personas adolescentes. Esto es de 12 años en adelante. Los lineamientos se emitieron con un tema también de perspectiva de género y esto atiende a que las personas adolescentes trans no siempre tienen el apoyo de papá y mamá o de papá, papá, mamá, mamá. Por el tema de las familias diversas. Entonces, solamente es necesario el acompañamiento de quien la persona adolescente considere que es oportuno que le brinde ese acompañamiento. Es decir, puede ser papá o puede ser mamá, pero no forzosamente tienen que ser los dos porque entendemos el contexto que hay en donde generalmente son los padres quienes no aceptan este tipo de vivencias de sus hijas, hijos o hijas. Sí, hay personas mayores que sí han realizado este procedimiento. No son muchas, pero sí lo hay. Y de hecho, cuando se van de aquí con su acta, se van llorando y se van llenas de felicidad porque cuando ellos descubrieron que eran una persona trans o más bien manifestaron hacia su grupo cercano, su grupo social que eran una persona trans, estos procedimientos no existían. Se topaban con muchas barreras administrativas. Cristela Arellano ya nos explicó los requisitos para modificar el acta de nacimiento para personas trans, pero aquí te lo mostramos en Paso a Paso. ¿Cómo realizar el cambio de identidad sexogenérica en la Ciudad de México? Verifica si cumples con los requisitos. Ser residente de la Ciudad de México. Tener la nacionalidad mexicana. Y ser mayor de 18 años. Ten a la mano los siguientes documentos. Identificación oficial vigente. Comprobante de domicilio de la Ciudad de México. No mayor a 3 meses. Copia certificada del acta de nacimiento original. No mayor a 6 meses. Solicitud de trámite. Una vez que cuentes con todos los documentos, solicita una cita al correo juzgadocentral.com arroba cdmx.gov.mx Por ese medio, se te indicará una hora y fecha para realizar el trámite en la Oficina Central de Arcos de Belén. Entrega original y copia de los documentos y manifiesta la convicción de percibirte con el género que indicas. Espera de 3 a 5 meses para obtener la nueva acta de nacimiento. Para más información, llama al Teleinay 800-835-4324 Si bien este es un gran avance, desafortunadamente no todas las personas trans del país tienen derecho a la identidad a través del acta de nacimiento, que a su vez es un documento que permite tramitar otros documentos para ingresar a la escuela o a alguna clínica, por ejemplo. El derecho a la identidad te da el acceso a un documento de identidad que es un acta de nacimiento, un CURP, y que esos documentos te van a dar acceso al derecho a la salud, al derecho a la educación, al derecho al trabajo, al derecho a la propiedad y sin fin de derechos humanos más, básicos. Las personas trans, lamentablemente, no los tienen porque no se respetan su identidad, su nombre, su género y hay veces que no se pueden corregir los documentos. En materia legislativa se ha avanzado que en México a la fecha hay 16 estados que ya tienen una ley de identidad de género donde se puede corregir los documentos de identidad con el nombre y el género elegidos. Sin embargo, estos estados solo tienen de personas mayores de 18 años que solo una persona adulta responsable de la infancia o adolescencia firma. Antes era de que tenía que ir papá o mamá y qué pasa cuando no está papá o no apoya. El INAI puede ayudar a personas trans a cambiar nombre y sexo ante instituciones como el IMSS, ISTE, etc. 1. Ingresa a la Plataforma Nacional de Transparencia. 2. Selecciona la opción de solicitud de datos personales. 3. Realiza una solicitud de corrección de datos personales. 4. Elige la institución a la que quieras solicitar el cambio. 5. Redacta tu petición. 6. Adjunta una identificación oficial. Si tienes dudas o necesitas ayuda, puedes llamar al TELINAI al 800-835-4324 o escribir a atención arroba inay punto org punto mx. A mí se me hizo sencillo pensar en el cambio de nombre porque en la secundaria tuve una amiga que se cambió el nombre y creo que se acortó el nombre, o sea, se puso como una S y a mí me pareció súper sencillo y dije, claro, esto es muy rápido pero se me olvidó porque a veces olvido que el mundo no es trans, que el mundo es un mundo cisgénero que realmente no está diseñado para nosotres. Entonces, pues si algo tan simple, o sea, como que es algo que siempre pienso, si algo tan simple como tener mi nombre que es parte de los atributos de ser una persona en la parte jurídica que es algo básico por así decirlo, ¿cómo accedo a mis demás derechos? Si es tan difícil poder cambiar mi nombre, entonces, eso es lo que siempre invito a la gente a pensar, ¿no? O sea, si para las personas trans es difícil eso, imagínense nuestro acceso a la salud, nuestro acceso a la vivienda, nuestro acceso a los trabajos. Muchas gracias Leo por compartirnos tu historia, una muestra de lo que viven miles de personas trans en este país. Pero aún hay otros puntos que abordar sobre este tema que podremos ver en nuestra próxima emisión. Ahora veamos lo que ha pasado en materia de transparencia en esta semana en Actualidad Inay. Resumen informativo El Inay presentó la guía de apoyo para la elaboración del documento de seguridad que explica las acciones e implementarse para prevenir vulneraciones a la seguridad de datos personales en el sector público. En el evento se destacó que el Inay está de pie y sigue vigoroso con la agenda de la protección de los datos personales y de la cultura de la transparencia. En Hidalgo, el Pleno del Inay participó en la presentación del Informe de Actividades 2022 del órgano garante del Estado, el Itay. En el acto se enfatizó que los organismos garantes de transparencia son instrumentos esenciales para posibilitar la democracia, por lo que se debe garantizar su autonomía, su presupuesto y la integración de sus plenos en tiempo y forma. También en esa entidad se dio el banderazo de salida de la caravana por la transparencia y se presentó el libro La desinformación en la era del coronavirus. Ahí se subrayó que el derecho a saber es clave para combatir la desinformación, por lo que se deben proteger las instituciones que lo garantizan. En Veracruz, el INAI, en coordinación con el órgano garante del Estado, el IBAI, presentó las guías para incluir a personas en situación de vulnerabilidad en el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales. El propósito es orientar a este grupo de la población sobre los medios con los que cuenta para hacer valer estos dos derechos fundamentales. El Instituto participó en la presentación de la segunda edición de la investigación Fiscalías Anticorrupción Transparencia Autonomía y Resultados de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Ahí se destacó que se debe dar la batalla por la permanencia de los organismos garantes de transparencia y las instancias encargadas del combate a la corrupción en el país. El INAI lanzó el octavo número de la revista digital Sociedad y Transparencia. La publicación está dedicada al ejercicio ciudadano de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales. Se llevó a cabo la instalación del jurado del Programa de Sensibilización de Derechos Procede que elegirá a los 12 proyectos ganadores de la edición 2023. El objetivo de este programa es promover y difundir los derechos que tutela el Instituto con un enfoque de utilidad social en los sectores de población en situación de vulnerabilidad. La Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social del Sistema Nacional de Transparencia celebró su primera sesión extraordinaria de 2023. Se planteó llevar a cabo acciones de capacitación al personal del Instituto y de los órganos garantes locales con el propósito de fortalecer la perspectiva de género en las resoluciones y se expusieron los avances del buscador temático de género de la Plataforma Nacional de Transparencia. Si te perdiste algo de la información que te hemos compartido hoy, recuerda que puedes ver este y todos nuestros programas en el canal de YouTube del INAI. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión y te esperamos la siguiente semana porque recuerda que tú tienes derecho a saber. ¡Gracias!